Gloria al Señor, aleluya. Damos la gloria a Cristo. Y José al Señor aquí estamos desde la ciudad de Nueva York. Estamos desde la ciudad de Nueva York. Gloria al Señor, Dios bendiga a ese pueblo. Que andamos, mi hermano, mi hermana de la ciudad de Nueva York. Desde Spring Valley. Estamos dando inicio, hermanos, a esta bendición de gloria. Estamos, hermanos, iniciando, hermanos amados, una... Una nueva filial de la Pacto de Dios. Aquí en Nueva York, hermanos, ha llovido, está bien frío. Pero estamos con todo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, amén, Dios bendiga a ese pueblo. Y nos anda el Dios de la gloria, hermanos. La ciudad de Nueva York, gloria al Señor, está bien helado, hermanos amados. Amén. Está bien frío, hasta bendición aquí, aquí ha llovido. Ha llovido con todo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar, hermanos, el viernes siete de la noche. Vamos a estar, hermanos, en un local que hemos rentado, hermanos, por una hora. En las 5.10 hay por Ardenport, Execute Park. Hermanos, vamos a estar aquí en Nueva York con todo. Amén. El viernes, hermanos, estamos, hermanos, siete de siete a ocho. Vamos a tener ese poderoso culto. En las 5.10 hay por Ardenport, Execute Park. Vamos a estar con todo, hermanos, aquí. Hermanos amados, bendito sea el Dios de la gloria. Domingo estamos, hermanos, de tres de la tarde a cuatro y media. Vamos a estar con todo en la bendición. Aquí, hermanos, en Spring Valley. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a ese pueblo. Dios bendiga a todo ese pueblo que se está conectando con todo, hermanos. Le damos la gloria al Señor. Amén. Dios bendiga a mi hermano. Y eso, porque hemos empezado esta bendición, hermanos, ha amanecido bien frío, hermanos. Amados amados, aquí en Nueva York. Desde la ciudad de Nueva York, hermanos, declarando la gloria de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a mi hermano. Pedro, ahí en México, con todo. Gloria a Dios. Bendiga a ese pueblo. Aquí nos anda el Dios de la gloria. Aquí nos anda el Cristo de los cielos, hermanos, con todo. Declarando la gloria del Señor. Amén. Dios bendiga a ese pueblo que está compartiendo. Amén. Esta bendición de gloria. Bendiga a ese pueblo, hermanos amados. Amén. Ahí vamos a estar, hermano. Ahí hemos empezado la bendición en el hogar de mi hermano. De mi hermano Jesús y mi hermana Melisa. Con todo. Hemos iniciado esa bendición, hermanos. Ya para el viernes tenemos un espacio rentado. Y para el domingo. Gloria al Señor. Ya tenemos un espacio rentado con todos, mis hermanos. Hermano Jesús Hernández Soto. Dios me lo bendiga poderosamente, siervo, con todo. Amén. Dios bendiga a ese pueblo que está compartiendo, hermanos. Desde la ciudad de Nueva York. Gloria al Señor. Amén. Amén, hermana Chávez. Dios me la bendiga. Carolina Martínez. Amén, hermanos. Ayer arrancamos con esta bendición, hermanos, aquí en Nueva York. Gloria al Señor. Amén. Ayer arrancamos con esta bendición, hermanitos, aquí en Nueva York. Gloria al Cordero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí nos encontramos, hermanos. Y nos encontramos en este momento desde la ciudad de Nueva York. Con todo. Amén. Dios bendiga a ese pueblo, hermanos. Ese pueblo que está compartiendo esta transmisión de gloria. Y nos encontramos, hermanos amados, por el momento. Y nos encontramos, hermanitos, con todo. Declarando la gloria, hermanos amados, del Señor. Y nos encontramos, Dios bendiga a ese pueblo. Dios bendiga a ese pueblo, amén. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Y estamos, hermanos amados, con todo. Dios bendiga a esos guerreros que están compartiendo. Amén, hermanos amados. Amén, hermanos amados. Juan Hernández. Con todo. Gloria a Dios. Nos encontramos, hermanos, en esta bendición de gloria de la ciudad de Nueva York. Amanecido, hermanos amados. Bien frío por aquí. Ha estado lloviendo. Así es que estamos bendecidos con todo. Estamos bendecidos, hermanos. Con todo, dándole la gloria a Jesús. Amén. Dios bendiga a ese pueblo. Que está compartiendo. Dios bendiga a ese pueblo, amén. Que está compartiendo. Esta transmisión de gloria. Desde la ciudad de Nueva York. Bendito sea el Dios de la gloria. Glorificando el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo, hermanos. Allá me encontraba, hermanos amados, en la cama de un hospital. Allá me encontraba en la cama de un hospital. Oiga, hermanos amados. Entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte, hermanos. En esa cama de ese hospital era solamente un desecho, hermanos humanos. Dios bendiga a mi hermano Poncharello desde la ciudad morena, Santa Ana. Era solo un desecho, hermanos humanos. Los médicos no me daban esperanza. La medicina me había desahuciado. Muchos de los especialistas decían, este se va a morir. Esta lacra, esta rata, se va a morir. Dios bendiga a mi hermano Adilmar que está al frente de la obra allá en Los Ángeles de los pactos de Dios. Esta lacra, esta cucaracha, esta rata se va a morir, decían aquellos. La medicina, los especialistas, hermanos amados, los que sabían, los que podían, decían, para esto ya no hay esperanza. Que se ha morir. La medicina, los que sabían, los que podían, decían. Y ahora Cristo nos anda por Nueva York. Ahora Cristo nos anda por Nueva York. Santo. Hay poder en la sangre del Cordero. Poder en la sangre de Cristo Poder en la sangre de Jesús Amén, Dios bendiga ese pueblo hermano Desde la ciudad de Nueva York hermanos amados Desde la ciudad de Nueva York Declarando la gloria de aquel Cristo Que se levantó de entre los muertos Se levantó de entre los muertos Con poder y con gloria Ay, 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 siento la gloria de papá Siento la gloria de papá en esta hora poderosa Amén hermanos, el viernes vamos a estar Hermanos en la dirección, hermanitos 5 días a ir por hermano Execu, hermanos amados Ahí vamos a estar aquí en Nueva York 7 de 7 de la noche a 8 hermanos Domingo de 3 de la tarde a 4 y media Hermanos, hemos rentado Hermanos, allí solo rentan por hora Ya un espacio hermanos amados Cabal para darle con todo a la bendición de los cultos Estamos orándole al Señor Así que si algunos hermanos de aquí de Spring Valley Nueva York Saben hermanos por donde hay un local aquí hermanos Que lo rente Ahí nos escriben con todo Bendito sea el Dios de la gloria Está colorado, Dios le bendiga poderosamente Dios bendiga a ese pueblo Aleluya Dios bendiga a ese pueblo Gloria a Dios Dios bendiga a esos guerreros que están conectados hermanos Amén mi hermana Cristina Así es Si algunos hermanos de aquí por Spring Valley hermanos De aquí de Nueva York Saben de un local Nos avisan por favor Ahorita hermanos tenemos Tenemos un espacio para el viernes una hora Y tenemos un espacio para el domingo hora y media Que hemos rentado ya hermanos Para darle con todo Y estos días hermanos De hermanos de ahora al jueves Vamos a estar en el hogar del hermano Jesus Con todo Dándole con todo hermano La gloria a Cristo Jesús Dios me los bendiga Amén Vamos a estar ahí con todo hermano Mire como está de frío Vamos a estar con todo hermano En el hogar de mi hermano Jesus Hemos dado inicio ya desde ayer a la bendición Así es que hermanos amados Bendito sea el Dios de la gloria Dándole con todo hermanos A la bendición Bendito sea el Señor de los cielos Amén Gloria al Cordero hermano Amén mi hermana Gabriela Dios le bendiga Si está bien frío hermanita Está bien frío Bendito sea el Dios de los cielos En esta hora de gloria Pero eso no nos va a detener Eso no nos va a detener hermanos De hacer la obra de Dios Amén Allá me encontraba hermanos amados En esa cama de ese hospital Muriendo Sin esperanza Aleluya Bendito sea Cristo Jesús Hasta el Salvador Dios les bendiga Mi hermano Pastor Eduardo Calles Hermanos amados Dios me lo bendiga Poderosamente Hermano Aquí hemos encontrado un lugar Que rentan solamente por hora Hermano Solamente por hora Hermano amado Dos horas hermano Casi 350 dólares Por dos horas Pero para predicar La palabra hermano Le vamos a dar con todo No importa Jehová me dijo Mi hermana Magdalena Jehová Yire Jehová Yire Me dijo mi hermano Tacho Bendito sea el Dios De la gloria El Dios que provee Mi hermano Amado Amén Bendito sea el Señor De la gloria Así es mi hermano Poncharello Ya sabe usted Como es la bendición Gloria al Cordero Cuando me encontraba Hermano amado En ese hospital Encadenado a una cama Hermanos amados Escuchando hermanos amados Las voces de aquellos Que decía Ya se va a morir Esa lacra Ya se va a morir Esa rata Mi hermano Poncharello Sabe como es la bendición Ya se va a morir Encadenado hermanos amados Con una vida miserable Con una vida de miseria Porque el hombre dice Voy a disfrutar del mundo Porque eso era Lo que yo pensaba Bendito sea el Dios De la gloria Mientras el trato De Dios No había llegado A mi vida Yo pensaba Voy a disfrutar De la vida Dios bendiga Son más de 100 conectados Bendiga Son más de 100 conectados Aleluya Desde la ciudad de Nueva York Con todo Pronto probablemente Vayamos para Tennessee Salimos hermanos El jueves Jueves 16 Jueves 16 Jueves 16 Hermanos Salimos para Póngamela ahí Vamos a salir Hermanos amados Para Florida Vamos a estar Vamos a estar ahí Hermanitos Aquí vamos a estar El viernes 17 Y sábado 18 Vamos a estar En iglesia Jesús El pan de vida En Florida Vamos a estar en Florida Hermanos 17 y 18 Predicando la palabra Gloria a Dios Ahí vamos a estar Hermanos amados 17 y 18 Estamos en Florida Gloria a Cristo Dios bendiga Es el pueblo Que está conectado Con todo hermano Compartiendo Esta transmisión De gloria Desde la ciudad De Nueva York Así es que hermanos Amados Estamos con todo Estamos con todo Bendito sea el Dios De la gloria Creyéndole a papá Dios bendiga Es el pueblo Mano Eduardo Hermano El lunes De la otra semana Salimos para Los Ángeles Luego el jueves Salimos para Florida Luego hermanos Regresamos a Los Ángeles Luego hermanos Amados Los primeros días De diciembre Tenemos el aniversario De la Pacto de Dios Los Ángeles California Luego salimos Hermanos Para Virginia Luego salimos Hermanos Amados Hermanos Para Norte Carolina Luego venimos Para Nueva York Nuevamente A declarar La gloria De Cristo Jesús Aleluya Bendito sea el Señor De la gloria Amén Hermanos Amados Estamos hermanos Bendito sea el Dios De la gloria Dios está abriendo Las puertas Que ha dicho Que va a abrir Hermano Alabado sea Jesucristo Esas puertas Gloriosas Esas puertas Hermanos Amados Poderosas Esas puertas Hermanos Amados Cuando Dios Abre una puerta Por más que se Levante el diablo No la puede cerrar No la puede cerrar Amén Bendiga mi hermano Víctor Álvarez Tenemos algunos eventos Hermanos Amados En Los Ángeles California Donde voy a estar Predicando En algunas iglesias También Donde me han invitado A predicar A la Pacto de Dios Los Ángeles California Alabado sea Jesucristo En esta hora poderosa Hermanos Bendito sea el Dios De la gloria Bendito sea el Señor De los cielos En esta hora de poder Mi alma Alaba la gloria Del Cordero Porque me encontraba Hermanos En un sepulcro Hermanos Porque mi alma Iba rumbo Para el infierno Porque había vivido En deleites Hermanos De esta tierra Oh gloria Y más gloria A Jesús Aleluya Gloria Y más gloria A Jesucristo Hay una presencia De Dios Aquí muy maravillosa Bendito Guerreros Que están dejando Su like Que están compartiendo Para darle palabras A mi esposa Hermanos Amados Desde aquí Desde la ciudad De Nueva York Con todo Gloria al Señor Aleluya Y bendiga Esa iglesia Hermosa Que está conectada En esta hora preciosa Cada uno De mis hermanitos Dios les bendiga Grandemente En esta hora hermosa Está bien helado Aquí por Nueva York Mire Pero eso No nos va a detener Dios bendiga Aquellos siervos Están orando Por nuestra vida Aquellos hermanos Aquellas hermanitas Que están orando Desde la ciudad De Nueva York Siempre mire Hacia adelante Iglesia Siempre luchando Por llegar Hasta la meta final Ya que pronto Y muy pronto La iglesia de Cristo Se va con el Señor Por eso Iglesia Es necesario Perseverar Hasta el fin Y que la palabra El que persevere Hasta el fin Ese va a ser salvo Aquel que ha dejado Todo el mundo Por servirle a Dios Mire que El día de ahora Con mi esposo Vamos a estar aquí En un poderoso culto En el hogar De mi hermano Yizu Hemos alquilado ahí Una bendición Para el culto Del viernes Iglesia Dios venía Mi hermanita Isa Mi hermano Día A todo ese pueblo Mi hermana Cristina Dios me la bendiga Grandemente Hermana María Y luego Iglesia Vamos a salir Si vamos a tener Unos días Bien Atareados Como dicen En El Salvador Bien 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 Con todo Iglesia Pero yo sé Que Dios Nos va a dar La fuerza Y nos va a dar La fortaleza Para seguir adelante Dios bendiga Todo ese pueblo Hermoso Que está conectado No creo No creo que mi esposo Quiere andar Gorro Porque quiere salir Luciendo Ahí no Porque está Haciendo un gran frío Aquí en Nueva York Ha llovido Y está bien Bien heladito Pero aquí andamos Iglesia Mi esposo Se desespera Mire Aquí porque ahorita Mi hermanito Hizo anda trabajando Ya sale tarde No porque ya No hubiéramos ido Con todo Aquí lo que necesitamos Es el raíz Mire Para ir a predicar Allá A la ciudad Con todo Allá donde está Toda la gente Perdida Allá en Nueva York Pero ahorita aquí Iglesia Nos salimos de ahí Para venir a predicar Aquí Bendiga todo ese pueblo Mis hermanos Mi hermano Roberto Aquí está bien helado Aquí en Nueva York Si hace frío ¿Verdad? Que me diga Mi hermanita Mi hermanita Blanca Seale Mi hermano Israel Mi hermanito Yosti Su hermanito Dios bendiga Ese pueblo Como les comentaba Iglesia Esos días Los vamos a tener Súper súper Ocupados Pero yo sé Que Dios Nos va a dar la fuerza Porque saliendo De esta bendición De Nueva York El lunes Salimos para allá Para Los Ángeles Los Ángeles Hacer un montón De diligencia Estar en esos Pobredosos cultos Tres días En Los Ángeles Allá en la central Mire de ahí De Los Ángeles Y luego salimos Volando para Florida Otra vez No vamos a andar paseando Sino que a un aniversario De dos días Donde los han invitado A mi esposo A predicar A testificar De la buena nueva De salvación Ya que el propósito Esta iglesia Con la iglesia Con la que los invitan Muchas iglesias A mi esposo Es porque las almas Iglesias Para la gloria Y la honra Del Señor Es escuchar Esos testimonios Poderosos Por eso a veces Dios Hace pasar por Procesos grandes A muchos Para que las almas Puedan ver Que solo en Cristo Hay vida Eterna Y salvación Que solo Él puede libertar Al hombre Al ser humano Dios bendiga Todo ese apuelo Hermoso Que está ahí Conectado En esta hora Preciosa Dios bendiga A cada uno De mis hermanos Mi hermano Luis Ponce Dios le bendiga Está pero velado Mire que aquí Llevamos ya Las manos Congeladas Pero Dios Es buena No va a haber Excusa Iglesia No va a haber Excusa Dios bendiga Todo ese apuelo Que está ahí Clamando Iglesia A los unos Por los otros Dios bendiga A cada uno De mis hermanos Está pero Helado Helado Está aquí Está tremendo El frío Pero Dios Iglesia Nos va a dar La fuerza Solo sigan Orando Para que Dios Nos fortalezca Como les digo Los días que vienen Nos esperan Bien 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 Iglesia Saturados Porque tenemos Que seguir Predicando Iglesia Que Cristo Pronto viene No es nada fácil La bendición Pero yo sé Que Dios Nos va a ayudar Ya que usted Ve la situación De mi esposo Andar de avión En avión Iglesia Cuesta muchas veces Muchos dicen Esos hermanos Tienen dinerito No Iglesia Dios es el que Hace la obra Y los hermanos Que los invitan Mira Ahí están los siervos Que saben Que el siervo De Dios Iglesia Que no depende De un salario Que no depende De un cheque Que no es asalariado Saben ellos Iglesia Sin necesidad Que uno le diga Ellos le meten A la bendición Dios bendiga Todo ese pueblo Que está ahí conectado Mire Aquí andamos Por la ciudad De Nueva York Por aquí andamos Ven Con todo Con todo Iglesia Perseverando Miren Ahí nos toca Andar con todo Bendiga A mi hermana Y Elena De una bendiga Hermanita De mi hermana Lidia Que me la bendiga A mí Mi hermanita Blanca Ahí andamos El chumpón Que me ha dado Mi hermanita Ya me lo va a poner Ahorita no pusimos Esta porque Pensamos con mi esposo Cuando estaba frío Cuando salimos Estaba con todo El frío Dios bendiga De esos siervos Que están orando Por nosotros En esta hora hermosa Cada uno de mis hermanos Y mire Después saliendo De esa bendición De Florida Vamos a estar ahí En Los Ángeles Donde va a ser El poderoso aniversario El primer añito De la iglesia Pactos de Dios Que Dios nos ha sostenido En medio de la lucha De las pruebas De las dificultades Dios no nos ha desemparado Y no nos ha dejado Iglesia Dios ha estado Con nosotros Dios nos ha estado Ayudando Nos ha estado Saleciendo Cuando más Cuando más Ha sido la fuerte La taca La prueba Mire que Diablo Cuando íbamos a venir Para el evento Donde mi hermano Salen Mi hermano pastor Que lo había invitado A mi esposo Se levantó Con todo ahí Ya subiendo Mi esposo Al avión Bien mal De salud Pero Dios Se glorificó Y por eso Andamos predicando Iglesia Porque sabemos Que Dios Es el que provee Lo necesario Y no es porque Nosotros Iglesia Nos estamos Haciendo Ricos No Iglesia Todo lo que mi esposo Recibe Mira allá La filial central De allá De salvadora Allá está siempre La veneción La de guatemala La de honduras Estamos siempre pendientes No crea que va a ser Igual a otros pastores Que solo para adentro Como el asadón Siempre pendientes Del pueblo Clamando Orando Buscando el rostro De Dios De las necesidades También Dios Dios bendiga Dios bendiga Ese pueblo Mi hermana Lilian Sánchez Aquí andamos Por Nueva York Por el Spring Valley Por aquí andamos Mi hermanita Dios bendiga Todo ese pueblo Que está ahí Hemos alquilado Mire Un local Para el día viernes Para hacer un poderoso Culto De una hora Porque así lo alquilan Aquí El sábado No alquilan Aquí El domingo Hemos alquilado Una hora y media Ahí está la dirección Ya la vamos a poner Para que la puedan ver Dios bendiga Todo ese hermoso pueblo Que está conectado No sé si logran ver La dirección Por ahí Dios bendiga Ahí está Cinco días Alquil Ahí está Mire Para usted Que puede Con todo el inglés Ahí está la dirección Ahí vamos a estar El día viernes A las ¿A qué hora va a ser El día viernes? A siete De siete a ocho De siete a ocho Para los hermanitos Que puedan llegar Lleguense con todo A ese culto de poder Culto de milagro Donde Dios va a levantar Hombres y mujeres de valor Y va a traer a ese pueblo Que ya no quiere estar En esos chiqueros Del diablo En esas iglesias Donde se vale de todo Dios bendiga Todo ese pueblo Mi hermanita Evelyn No me da nada Dios me la bendiga Mi hermano Pedro Dios bendiga Todo ese pueblo hermoso Que está conectado Es necesario Iglesia Cada día Buscar el rostro de Dios Como les comentamos Va a ser unos días Bien agitado Para nosotros Así le decimos En el Salvador Bien agitado Pero todo Iglesia Es porque Dios Pronto viene Y le dijo a mi esposo Una palabra Y esa palabra Se está cumpliendo Le dijo Le dijo que le iba a mandar A las naciones A predicar A Estado A Estado Para que ese pueblo Iglesia Que ha decaído Iglesia Que se le metió El mundo Iglesia Aquel pueblo Que se le ha metido El mundo Que se debilitaron Que se le puso Un lugar Por el diablo Puedan entender Que Dios No está demandando Santidad Iglesia Ahí está mi hermanito Isu Poniéndola Nueva York Ya vamos a fijar La bendición Del comentario Para que mis hermanos Quieran llegar Ahí está mi hermanito Con todo Mire Su esposita Sus niños Dios bendiga Ese pueblo hermoso Que está conectado Porque Dios Le habló Un día A mi esposo Iglesia Le dijo Te voy a llevar A esas naciones A predicar No es que nosotros Anhelábamos Estar aquí en Abusa No Dios sabe Iglesia Porque nos ha traído No ha sido nada fácil Para mí Para él Ya que Como solo los dos Nos cuestan Un montón Allá mire En nuestro país Teníamos gente Que nos ayudaba Hermanos Que me ayudaban Con él Andarlo y todo Y aquí me toca andar Muchas veces Usted no se imagina Con tres maletas Trabadas Con el voladito Este que se tramite Con el palo Como le quieran llamar Tripo Me toca andar Esta es otra maletita Me toca andar Un montón de maletas Ahí trabadas Y andar Muchas veces Empujando a mi esposo Y mi hijo Y una hermanita Mi hermanita allá Marisa Castillo Mi hermanita ¿Y cómo le hacen Para irse en el avión? Ahí vamos Con mucho esfuerzo Dios nos da la fuerza Y muchas veces Para ir a agarrar El avión Para ir a abordar Miren Está lejos Tenemos que agarrar A veces hasta tren A veces hasta bus A veces hasta bases Como le dicen aquí Pero es todo Para la gloria de Dios Iglesia Todo es para la gloria de Dios No es porque Queremos obtener fama No Dios va a reprender al diablo Esta no es fama Iglesia Esto es Mire lo que Dios nos demanda A buscar No porque nada Me costará irle a mi esposo No hombre Que déjame No es aquí Dormido Eso no es fácil Andar así Mira a veces Hemos hecho hasta 6 horas En un vuelo En un avión Terrible Terrible Usted que ha viajado Y muchos Muchos dicen Y muchos dicen Que hermanitos Andan bien felices No iglesia Dios conoce Pero cuando él habla Cumplimiento Va a tener la palabra Aunque muchos Han sido los detractores Muchos han sido Mire el día Domingo Que estuvimos En ese poderoso culto Donde el pastor Rigo El siervo Le venía hablando A través del Espíritu Santo Mire Le decían Cuantas han sido La paluña Cuantas han sido La víbora Pero con todo y eso Yo no te he dejado Yo estoy contigo Les decía Yo voy a abrir Esas puertas Que se han cerrado Mucha gente Miren Nos inscribe Dicen que las mandemos A traer Creen que tenemos Un palo de magoñón Ahí un palo De un dado De billetes No iglesia La gente se equivoca Que piensa Que porque usted Está en esta nación Tan grande Usted tiene dinerito Aquí no crea Que el dinerito Los hermanitos Ganan Ahí jugando No Aquí trabajan Mis hermanos Duro Aquí trabajan Mis hermanitos Y el bill No es igual Allá donde usted vive Mi hermano Agradezcale al señor El bill de la luz No es de 25 dólares De 50 dólares No Aquí son de 300 dólares De 400 dólares Que mis hermanos Tienen que estar pagando En esta nación Tan grande Impuestos Taxas Por todo Por un churrito Un churrito vale 2 dólares Ahí le cobran taxas Y se le sale a 5 dólares Muchas veces El churrito Por eso ustedes Que están en su país Están agradecidos Con Dios Pero muchas veces La gente se equivoca Porque nos mira aquí Varia gente Nos escribe a la página Mire que es tremendo Viendo la situación De mi esposo Y diciéndole Que lo manden a traer Que son tantas familias Que No me cabe La mente Iglesia No me cabe eso La mente Como la gente Viendo la situación De él Como puede estar Pidiendo Iglesia Si el único Que sabe Como nosotros Andamos Y el que nos prohíbe El que toca Los corazones El que toca La vida Para que nos puedan Bendecir Y para poder Nosotros Decer bendición A otros siervos Es Dios Iglesia Él conoce Iglesia Así es Mi hermanita Farolina Aquí es tremendo Vivir Pero la gente Muchas veces Disfrutando Mire Y diciendo No Es que allá No usas Tienen dinero No Es que usted No va a vivir En una casita Que le va a valer 200 dólares No Un cuartito Vale 500 dólares Hasta mil dólares Él vendía Todo ese pueblo No es fácil La bendición Pero la gente Se equivoca Iglesia La gente se equivoca Y ahí está Mire La gente Va a despedir Y pedir en la página Yo le digo Al señor Tengan misericordia Es claro Si nosotros pudiéramos Mire Con una ofrendita Nosotros le hemos mandado Cuando nos han pedido Pero hay mucha gente Que se pasa Yo le digo A mi esposo santo Esta gente Está tremenda Que la mandemos a traer Que le demos donde vivir Y ni nosotros Tenemos donde vivir Como le digo Nosotros somos pelegrinos Ni nosotros Iglesia Nosotros no tenemos Morada fija Con mi esposo Andamos de un lado Para otro Ni para nosotros Tenemos Iglesia Y no es porque Queremos dar lástima Como muchos Sinvergüenza Decían Yo voy a reprender El diablo Es para que mire Que es por amor Iglesia Por amor Y así es que la vida Y así es que la vida De aquí Es bien difícil Iglesia Así es Mi hermano Machín Dios me lo vendió Grandemente No tiene bozal Mi esposo Y mucha gente De Dios Mire Muchos le han cerrado Las puertas Para que vaya a predicar A la iglesia Pero hay otros Bendiga Bendiga Mi hermanito Jaime Rodríguez Dios me lo bendiga El siervo Que ha sido de bendición Para nosotros Mi hermanita Cristina Todo ese espuelo Mi hermanita Carolina Martínez Han sido muchos siervos Mire De bendición Para nuestra vida Que hayan estado pendientes Buscando Iglesia El rostro de Dios Y donde Dios Le ha estado revelando Cómo ha estado El pastor Giovanni Ventura Como muchos le llaman Guerrero Como yo le llamo Guerrero Al borde Iglesia A estos días Usted no tiene idea De la muerte Y yo me le quedo viendo Y le digo Se siente bien Y él me dice Sí, sí Y una hermanita Mire Me decía Que miraba el espíritu La muerte Pero ese día Yo sé Iglesia Que todavía Dios Nos va a seguir sosteniendo Y todavía Dios Le va a seguir dando Más vida Para que Llegue Hasta donde Dios Diga Iglesia Lleguemos Hasta donde Dios Lo permita Porque no es nada fácil Estar aquí en la UC Iglesia Y que usted no pueda tener No es un apoyo Así económico No, sino un apoyo Iglesia Como usted mira Cómo le cuesta Andar a Elena Así de ruedas Muchas veces Yo por llevar unas cosas Ya no lo puedo agarrar Le toca irse empujando A él solo Pero muchas veces Iglesia La gente critica Habla porque tiene boca Tan grande Porque se deja jugar Por el diablo Y sus secuaces Pero viene el día En que Dios Nos va a pedir cuenta De todo lo que hemos hecho Que hiciste con tu prójimo Con aquel Que un día te hizo daño Lo perdonaste de corazón O tenía la yucota De amargura Y los que hay que perdonar De corazón Nosotros hemos ayudado Miren La infinidad de gente Que nos han pagado mal Que nos han metido el puñal Pero mi esposo Ha seguido ayudando Gente que Un día Iglesia Él Tuvieron más necesitado Y mi esposo Se quitaba uno de él Para dárselo Pero eso no es por adjastancia Sino que para que mire Que no cualquier pastor Hace eso Iglesia Pero Dios está demandando Iglesia Que amemos A nuestros prójimos Aquellos que nos han hecho daño Que clamemos Que las alcance La misericordia de Dios Que usted no guarde odio En su corazón No guarde rencor A nosotros Nos han dañado tanto Muchos hermanos Vieron la fama Que nos dieron La fama Que le dieron a mi esposo Lo sé Y el traje Mucha gente Que ni nos conocía Miren Y que dijeron Estos videos Me los mandaron Dice que unos hermanos Hablando Peste de mi esposo Hablando Peste de mi Diciéndole muchas veces Amigos Que no conocen a mi esposo Ojalá Maldito Te agarre fuego Esa ciudad rueda Oiga que tremendo Porque Que infundaron Esos cristianos Odio Odio Terrorismo Aún mire Deseándole el mal Deseándole Lo peor A mi esposo Y a mi vida Y no es que le estoy contando esto Para dar lástima No es para que vea Que el día del domingo El señor venía hablando Cuantas calumnias Te han hecho Cuantos te han querido Ver muerte Cuantos han querido Verte destruido Pero yo te he levantado Yo te he levantado Como instrumento De honra Y no Nadie te va a poder tocar Hasta que yo diga Mire que tremendo Es cuando Dios habla Me diga Mi hermana Marcela Mi hermana Elisa Monte Todo ese pueblo Que está conectado Así es Iglesia A veces mucha gente Se deja llevar Por la apariencia De muchos Que se llaman Ser cristianos Iglesia Y porque usted calla Porque usted es sabio Y no dice lo que usted es Porque el que va a pelear El que va a levantar su rostro Es Dios Muchas veces Ah pues tienen razón Estos cristianitos De lo que dicen De los pastores Pero como Dios El que conoce Si no fuera Dios No estuviéramos aquí Óigame bien Iglesia Si no fuera Dios No estuviéramos En esta nación tan grande Porque yo nunca Me imaginé Ni quería venir Ni conocía Ni anhelé Ni cuando andaba De mundana Nunca Iglesia anhelé Esta nación Pero Dios le habló A mi esposo Y como esposa de él Tuvimos que pagar El precio con él Aquí En Estados Unidos Hemos vivido una vida Que no tiene idea Que en nuestro país Pulgarcito Hemos vivido eso Pero Dios Iglesia A veces usan Muchos medios Para sacarlo Para que usted Venga a predicar aquí Y nosotros decimos Señor Yo no entiendo Por qué tuve que salir así Es porque Dios Lo iba a traer Con un propósito Pero a veces Nosotros no entendemos El propósito de Dios Y preguntamos Y preguntamos Y hasta que Dios Nos dice que era por esto Que yo te traía A este país Aunque tenías que pasar Un proceso Allá Donde te tuvieron Mucho tiempo Encerrado Donde hasta la vida Iglesia Nos quisieron quitar Pero con todo y eso Aquí estamos Y un día Usted va a oír El testimonio En el tiempo de Dios Usted va a oír El testimonio Tal como es Porque Dios Porque Dios No nos va a dejar La vergüenza Y vamos a testificar De las maravillas De Dios Muchos dicen Y por qué están ahí Díganos No, no No les vamos a decir Al tiempo de Dios Vamos a decir Los testimonios Maravillosos de Dios Venía a mi hermano Daniel García Que con él estuvimos allá Miren, México Ahí nos recibió el siervo Ahí nos dio comidita A su amada esposita A la familia Nos atendió con todo Mi hermanito Daniel García Dios me lo venía Grandemente al siervo Mucha gente Ya tiene años De seguirnos En las redes sociales Nosotros no venimos Iglesia De un año No, nosotros Tenemos años De andar en las calles Desde que yo me casé Con mi esposo Trece años Ya catorce años Vamos a tener en enero En el nombre de Jesús Y Cristo no ha venido Cristo no nos ha llevado No nos ha llamado Delante de su presencia Catorce años Ya mire con él Guerreando A la par de él Ya cuando vimos Cuando abrimos Facebook Comenzamos a transmitir Comenzaron muchos siervos De Dios A ver nuestro caminar Comenzaron muchos siervos De Dios A decir que al Señor Le tocaba el corazón Para que pudiéramos Seguir haciendo La obra de Dios Un día de esto Iglesia va de comentar Un hermanito Decía Yo miraba Como los hermanos Andaban repartiendo Comida en la cuarentena Allá anduvimos Dando canasta En ese tiempo Donde vino Mira el COVID Donde estaban en cuarentena Donde la gente no tenía Gente no tenía Para comer Allá andábamos nosotros Iglesia Dando esa bendición ¿Por qué? Porque a eso Nos ha demandado El Señor Y todo lo hemos hecho Para la gloria de Dios En esas colonias Cuando eran bravas Iglesia Cuando nos amenazaron Muchas veces Esos hombres Miren que andaban Que andaban en pestolados Pandilleros Jóvenes Que andaban muertos En delitos y pecados Que le denunciábamos El pecado Que no andábamos jugando Que no éramos amigos Ni cheros de ellos Como muchos perversos decían Que teníamos cuello Que por eso Ni una colonia No hacían nada Dios va a reprender Andábamos con el poder de Dios Andábamos en ayuno En oración Con la iglesia Y nos íbamos a meter A esas colonias Donde muchas veces Miren Les pegaban a mis hermanos Y muchas veces Se nos levantó el diablo Pero atrás de la cámara Muchas veces Ustedes no vieron eso Pero Dios lo vio Iglesia Sabemos que Dios Va a levantar Nuestro rostro Exponiendo nuestra vida Muchas veces Donde nos querían Miren Tirar un balazo Ahí Esta gente endemoniada Porque decía Que no había autoridad De predicar así Pero miren Grandes Se pagan Las consecuencias Del pecado De aquellos Que no quisieron Entender De aquellos Que un día Fueron desobedientes A la voz de Dios Ahora están llorando Porque Dios No puede ser burlado Pero Dios es grande Iglesia Y tenga misericordia De todas esas almas Perdidas Sedientas De aquellos Que aquí no conocen Al Señor Dios bendiga Todo ese hermoso pueblo Que está conectado A cada uno de mis hermanos Sigan orando Iglesia Para que Dios Nos siga dando la fuerza Y sigamos adelante Ya que muy pronto La iglesia de Cristo Se va a dar Este acontecimiento Usted no se aplija No se aturbe Su corazón Levante su rostro Mire su cuello Erguido Porque cuando oiga Rumores de guerra Terremoto Hambruna Es algo Es algo Que va a acontecer Pronto Y es que el Cristo De la gloria Nos va a llevar Y 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 nos va a llevar A aquel remanente En el día De rato Bendiga Mi hermanita Rosado Mi hermanita Sandrita Mi abuelita Deli Bendiga Todo ese pueblo Mi hermano Que están conectados Les amamos mucho Sigan orando Todo el pueblo De Dios Que nos ha tenido Hace muchos años Sabe que lo que nosotros Le hablamos No es mentira Hay videos En vivo En live En directo Desde cuanto tiempo Venimos Guerriendo Con mi esposo Y ahora Nos tocó solo A los dos solitos Andar en esta gran nación Pero sé que Dios Nos va a dar la fuerza Y Dios Y Dios Nos va a ayudar Para que Dios Pueda seguir Ayudándole A él también Dios me lo bendiga Realmente Digo a mi esposo Desde Nueva York Anunciando A un Cristo poderoso Dios me lo bendiga Gloria al Señor Aleluya Estamos hermano En Spring Valley Nueva York Y nos anda El Dios De la gloria Y nos anda El Cristo De los cielos Vamos a estar El viernes De 7 a 8 Hermano Ahí está la dirección La ha fijado Mi hermano Jesus Domingo De 3 de la tarde A 4 y media Hermanos amados Hemos rentado Un local Hermanos Por horas Para el viernes Y para el domingo Así es que Los hermanos De aquí De los alrededores De Spring Valley Hermanos Si saben De algún local Avísenos Hermanos amados Para poder tener Ya el lugar A donde vamos a estar Hermano Dándole con todo La gloria Al Señor Amén Y ese pueblo Y ese pueblo Que está orando Por nosotros Hermanos amados Les agradecemos Encarecidamente Encarecidamente Hermanitos Les agradecemos Encarecidamente Todo ese pueblo Hermanos amados Que están orando Por nosotros Ya que Somos los principales Hermanos Necesitados De esas oraciones Hermanos Estamos creyendo Hermanos Que Dios Nos va a proveer Todo lo que hace falta Todo lo que hace falta Para poder predicar La palabra El proverbista Decía No me des pobreza Ni riqueza Manténme del pan Necesario Amén De esa provisión Hermanos Necesaria Para poder pagar Hermanos amados Ese arrendamiento Ese arrendamiento Estamos en Nueva York Hermanos Amén Si es que ayúdenos Hermanos A orar Que Dios De la gloria Nos esté proveyendo Con toda la bendición Bendito sea el Señor De los cielos Hermanos amados Está bien frío Por aquí en Nueva York Pero Dios es bueno Para siempre Es la misericordia De nuestro Dios Bendiga mi hermano Mi hermano Tacho Mi hermana Magdalena Que ellos nos movilizaron Hermanos de allá De Baltimore Para acá Para Nueva York Amén Bendito sea el Señor De la gloria Así es mi hermano Oscar Martínez Pero aquí nos anda El Dios de la gloria Con todo hermanos Compartan esta transmisión Este día tenemos culto También en el hogar De mi hermano Jesus Bendiga mi hermano Luis Martínez Mi hermano Jaime Rodríguez Hermano Son siervos hermanos Amados Que Dios usa Grandemente A favor de nuestras vidas En todas las áreas Que va a usar más Si es que no nos suelten De sus oraciones Ya hermano Para este fin de semana Ya tenemos hermano Arrendado el lugar El viernes y el domingo Y con la ayuda de Dios Pues Dios va a estar Proveyendo esa bendición Para seguir hermano Arrendándolo Mientras encontramos hermanos El lugar A donde vamos hermano Ya a establecer Oficialmente A la bendición Pero esto ya empezó Hermano Así es que Bendito sea el Señor De la gloria Dios me lo bendiga De una manera muy especial Y muy poderosa Sigan compartiendo Esta transmisión Compartamos hermanos Amados Estas bendiciones Amén Compartamos Bendito sea el Dios De la gloria Bendito sea el Señor De la gloria Comparte estas bendiciones Mi hermano Comparte estas bendiciones Dios me lo bendiga Desde la ciudad de Nueva York Desde Spring Valley Hermano Iglesia Pacto de Dios Nueva York Hermanos amados Declarando la gloria De Jesucristo Dios me lo bendiga